¿Qué es el Presidente de la Asociación Cibes? ¿Qué es el Presidente de la Asociación Cibes? No solamente no hemos llegado a alcanzarlos y a verlos, sino que incluso estamos empezando a tener el riesgo de perderlos. Entonces, quisiera hablar un poco de la talla intelectual, porque es en este sentido la que se va a dirigir a vosotros. De esta talla damos buena prueba sobre numerosas publicaciones, tanto de lecciones de libros, siempre sobre temas de ciudadanía, también sobre temas de laicidad. Por ejemplo, me gusta destacar la educación pública comunitaria, una de las publicaciones, libertad religiosa y laicidad, los límites del modelo. España desde la intolerancia al laicismo, que son tres títulos, los otros muchos que he destacado para no alcanzar. A parte de un buen número de artículos en publicaciones periódicas, en revistas especializadas y también en difusión general. Y por eso, en la programación de este encuentro, hemos pensado que él sería la persona indicada para abrir el marco del debate, porque esto es lo que debe ser. No debe ser, es decir, yo he empezado diciendo que un micrófono a un profesor le invita a hablar. No me da tanto, ¿verdad? Pero realmente, después de marcar los temas, los comentes, lo que os pedimos, y casi casi, en fin, esperamos, es que toméis la palabra vosotras, para que esto, como ha dicho muy bien una de las personas que estaban presentando el encuentro, Carmen Navarro, que esto sea un espacio dialógico. Porque si algo tenemos que aprender, los que nos dedicamos a la educación, es a establecer diálogos entre las personas que nos relacionamos en estas situaciones educativas. Lo mismo si eres estudiante, que si eres docente, que si eres familiar, padre, madre, o cualquier otro miembro que interviene. Por esto ya me callo, porque como veis ya me empiezo a calentar la boca, y no quisiera restar ni un segundo más a obtener un mayoral, que es quien tiene la palabra. Gracias, José Antonio. Muchas gracias por tu presentación y por las referencias que has hecho de algunos elementos de mi trabajo, de mis trabajos anteriores. Yo, efectivamente, intento establecer una especie de marco a partir del cual podamos encarzar el conjunto de actos ulteriores que tienen estas ahorradas. De aportaciones, de esas rondas, de talleres, porque creo que es importante saber el porqué de las cosas, y sobre todo si somos capaces, siempre es difícil establecer un marco adecuado para enfocarlas. A mí me han pedido que hablen de la escuela intercultural, ciudadanía activa e inclusión, y es lo que voy a intentar hacer mediante una intervención que, naturalmente, no puede ser de carácter introductorio, con una pretensión de marco y, desde luego, con la mayor sencillez y brevedad posible, sin aventurarnos en campos, diríamos, de carácter más complejo, pero suficientemente claro para saber el terreno del juego donde tenemos que situar nuestro trabajo. Y, a ese efecto, voy a comentar, comentando fundamentalmente, el informe que el Consejo de Europa publicó en el año 2011, es decir, hace apenas dos años, bajo el título Vivir juntos, combinar libertad y diversidad en la Europa del siglo XXI. Creo que es un informe importante, que trata de examinar el ámbito europeo, fundamentalmente elaborado por una serie de personalidades procedentes de distintos países, del Consejo de Europa, repito, estoy hablando, Consejo de Europa, no de Unión Europea, donde se analizaron los desafíos que representa, fundamentalmente, el surgimiento de la intolerancia y la discriminación en muchas sociedades europeas. Este informe tiene tres elementos que a mí me llamaron particularmente la atención, pero creo que son suficientemente también representativos de lo que cambia el sal en relación al objeto del informe. En primer lugar, la preocupación por el incremento de la discriminación y la intolerancia que se está extendiendo hoy en muchos países europeos, acerca de los inmigrantes, incluida la segunda generación de inmigrantes y, particularmente, los romaníes o gitaros. Otro elemento, diríamos, de concepción fundamental de lo que se entiende por la dignidad y los derechos de la persona es la identidad. Según el Consejo de Europa, en este informe apunta la idea de que la identidad es un asunto de cada persona, que puede elegir libremente su identidad, sin que pueda ser obligada por ningún grupo o Estado a elegir una identidad con exclusión de otras posibles. Esto es un pensamiento bastante de fondo, bastante, diríamos, representativo de la concepción política de que se fundamenta el Consejo de Europa mismo y lo que llamamos la civilización europea. Y, finalmente, las sociedades europeas que deben abordar la necesidad de defender la diversidad y aceptar como ciudadanos a todos los residentes de larga duración y tratarlos en pie de igualdad en cuanto a sus derechos cualquiera que sea su religión, su cultura y su origen éxito. Yo creo que son tres bases importantes para abordar lo que quiso decir el Consejo de Europa con este informe. Según el Consejo de Europa, existen diversos riesgos que amenazan los valores en los que descansa el sistema pactado de convivencia europeo. Se refleja en la propia existencia de este organismo internacional, el Consejo de Europa, y la declaración de derechos humanos en que se sustenta. Los riesgos, y yo creo que lo estamos viendo también aquí, la vida cotidiana, luego comentaremos alguno de estos, del desarrollo de estos riesgos. La intolerancia creciente, si hay rasgo de intolerancia creciente, según el Consejo de Europa, también lo podemos ver nosotros. El apoyo creciente a partidos xenófobos y populistas. La creciente discriminación y diferenciación por clases y sectores, se está incrementando la desigualdad en las sociedades europeas. La existencia de una población de inmigrantes sin documentos de identidad y virtualmente carentes de derechos. La existencia de sociedades paralelas que se ignoran entre sí y viven al margen o maquinadas en guetos. Lo que llaman alguno extremismo islamista o anti-islamista, también hay extremismo islamista y anti-islamista, son dos vertientes. La perdida o la erosión de libertades democráticas ocasionadas por gobiernos crecientemente autoritarios. Aquí tenemos el caso de Hungría. O, diríamos, este conjunto de actuaciones limitativas de las libertades que se desarrollan en muchos lugares, bajo pretexto de conseguir una mayor seguridad para las poblaciones. Y, finalmente, los posibles conflictos, algunos ya lo hemos visto, entre libertad de religión y libertad de expresión. En el caso de las caricaturas famosas de Mahoma, o la condena, la fatua que condenaron en su día, hace ya mucho tiempo, a San Malrúzdi. Bien, pues, diríamos, estos riesgos amenazan, según el Consejo Europa, fundamentalmente, al conjunto de valores en que se fundamenta este organismo. Este organismo surgido después de la Segunda Guerra Mundial, con la pretensión de establecer una serie de valores y principios en la convivencia de los distintos países europeos. En principios y valores, como son los de la paz, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, que se ven amenazados por esos fenómenos de creciente intolerancia, que señala el Consejo Europa. Creciente intolerancia que se centra fundamentalmente en determinados colectivos que vienen actuando como auténticos chivos expiatorios de culpas ajenas y de problemas no derivados precisamente por eso, por la existencia de tales colectivos, sino que son esos colectivos posiblemente los primeros suicidores de aquellos problemas de los que son acusados. Estaríamos hablando del colectivo LGTB, romaníes, inmigrantes y solicitantes de asilo, musulmanes, judíos, todavía también los judíos, porque hay determinados países europeos donde a los judíos se les consideran causantes de su participación en determinados organismos financieros, causantes de la crisis económica actual, crisis financiera. Muy bien, hay una serie de actitudes, diríamos, populares ante los inmigrantes que conviene recordar, porque esas las vemos también nosotros cotidianamente, y son las siguientes, según el informe del Consejo de Europa, dice, ¿cuáles son las actitudes populares más habituales hacia los inmigrantes? Estas que significan, diríamos, estos riesgos que se vienen señalando. Pues, en primer lugar, la acusación de que provocan el incremento de la delincuencia, esto lo podemos ver en nuestro propio país, hay sectores que piensan, lo dicen, que la causa del incremento de la delincuencia son los inmigrantes, que traen consigo enfermedades, que quitan el trabajo a los nacionales, que provocan reducción de salarios, que se aprovechan de la seguridad social o hacen turismo sanitario, como también hemos oído aquí en nuestro país, que se comportan, diríamos, como en su propio país, que crean sociedades paralelas, que provocan una disminución del nivel educativo en los centros escolares, por una presencia masiva. Estos son, diríamos, estos son los argumentos o los tópicos que a nivel popular se manejan en relación a lo que podemos considerar auténticos chicos expiatorios de las situaciones de las cuales en el juicio no son responsables. Pero estos riesgos, a su vez, se exacerban, se hacen, diríamos, más acentuados, como consecuencia de las tensiones sociales que viene provocando la actual crisis económica. Y también por el fenómeno de la inmigración a gran escala y su presión sobre Europa. No solamente tenemos ese escenario de las pedusas, donde tantas catástrofes están ocurriendo, tenemos aquí el escenario español, que es el de Melilla, ahora que si las concertinas, las cuchillas, etc. Es una presión que viene sobre Europa, una presión desorganizada, algo que está provocando una serie de imágenes que creíamos que correspondían ya al medievo o a situaciones pasadas. Luego, aparte de estos factores que contribuyen a la desacervación del problema, que estoy mencionando, pues tenemos la pervivencia de estereotipos, de prejuicios, largamente arraigados, algunos de ellos reflejados permanentemente por los medios de comunicación. Y finalmente hay una cuestión también importante que debemos mencionar, y es la crisis de liderazgo de las instituciones políticas de los gobiernos europeos y de la propia Unión Europea. Estamos en la peor de las situaciones cuando tenemos los peores de los problemas, y es por lo tanto difícil aportar soluciones. Naturalmente es preciso introducir un cambio. ¿Quiénes son los agentes de ese cambio? Según plantea el Consejo de Europa en el informe que os estoy comentando. En primer lugar, es curioso, pero esto creo que lo responsabiliza a todos los que estamos aquí presentes, es decir, en primer lugar, los educadores. ¿Quiénes son los que tienen que estar como agentes preparados para producir estos cambios que son necesarios para organizar las cosas de otra materia? Los educadores, en primer lugar, los medios de comunicación, los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil y crear, la sociedad civil organizada. Ahí es donde nos situaríamos, bueno, en la liga nos situaríamos en el ámbito de la sociedad civil organizada, por eso hemos hablado en el que hay, y también como personas pertenecentes al ámbito educativo. Grupos religiosos, también se menciona el carácter de, digamos, ejemplificador, pues ejemplificador que pueden tener, si lo tienen a veces, otras veces no, celebridades, jugadores de fútbol, actores de cine, etc., etc., que es algo que se aporta habitualmente. Las ciudades y los propios Estados miembros de las instituciones internacionales. De los educadores, yo mencionaría fundamentalmente el hecho de que para poder convivir las personas necesitan cualificaciones o competencias que no se adquieren de manera automática y eso es algo que se tiene que adquirir efectivamente en el ámbito del sistema educativo, desde una de las tempranas en la educación. Por lo tanto, los educadores, ¿qué es lo que tienen que aportar? Fundamentalmente contribuir a la cualificación y a las competencias que deben adquirir los ciudadanos para abordar estas situaciones. Y los Estados miembros, y aquí aprovecho para explicitar una serie de estrategias recomendadas para abordar el problema de la introducción de estos factores de interculturalidad, que en definitiva son los factores que permitirán una adecuada convivencia a partir naturalmente de la educación. ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué es lo que deberían hacer los Estados? Para conseguir introducir una serie de estrategias que faciliten la convivencia entre lo que es diverso. Aquí el factor educativo vuelve a aparecer de una manera relevante. Utilizar la educación para promover la sensibilización acerca de la diversidad cultural y religiosa. Diríamos que nosotros estaríamos en este momento en un ámbito específicamente de sensibilización acerca de la diversidad cultural y religiosa. Otro factor educativo sería solucionar las desventajas educativas, conseguir un mayor principio de igualdad de derechos y particularmente garantizar el derecho a la educación a todos, incluidos naturalmente a los inmigrantes. Y finalmente enseñar a los inmigrantes y a sus hijos la lengua nacional, permitiéndoles a sí mismos conservar y mantener un excelente nivel en su lengua de origen. La cuestión no está en exigir y pedir que se integren sin más, sino respetando el principio de diversidad y el respeto a la diferencia que corresponde. Hoy otras heredaciones. Está el empleo como medio también. La extensión del derecho del voto a los ciudadanos, al máximo número de residentes, especialmente a los residentes de carácter permanente, y un largo etcétera que podríamos señalar, pero que creo que en este momento no nos añadiría más a lo que trato de exponer como marco fundamental de esta intervención inicial. Así pues, en el marco de la convivencia civil europea, la interculturalidad es la opción para garantizar la paz social y el diálogo entre pueblos y culturas. La interculturalidad. Por lo tanto, vayamos subrayando la importancia y la trascendencia de este tema. Y eso, y ello solamente, se logra compartiendo ciudadanía, vivir juntos. La interculturalidad como expresión de ciudadanía construida abarca no solamente a la escuela, no nos engañemos, la interculturalidad va más allá de la escuela. Es una acción de carácter transversal que abarca también la salud, el trabajo, las políticas sociales y desde luego la escuela. Y la educación, desde luego, es, ya no sé, el ámbito en el que donde, en primer lugar, podemos decir que aprendemos a vivir juntos, donde podemos empezar a vivir juntos. Y ese es el gran reto que tenemos en este momento. Pero para adelantar, para construir la educación y la escuela intercultural, es preciso que se reúnan determinados requisitos que quiero señalar. Hay un concepto previo, sin el cual yo creo que no entenderemos nada, que es el concepto de ciudadanía. Según lo que entendamos por ciudadanía y los logros de la ciudadanía, nos podremos situar correctamente en el ámbito de la interculturalidad. Otra cuestión importante también es lo que entendamos por educación. Las políticas educativas que se puedan realizar en un país, y naturalmente eso va a condicionar el alcance o no alcance de la interculturalidad e incluso su humera existencia. Desde mi punto de vista no se puede hablar de interculturalidad sin implicar paralelamente el concepto de ciudadanía. Y me gustaría hacer una breve reflexión acerca de lo que significa y es la ciudadanía. ¿Qué tipo de construcción ideológica, filosófica, cultural es la ciudadanía? Bien, la ciudadanía moderna, desde mi punto de vista, significa, según el proceso de elaboración que ha tenido en los ámbitos culturales, filosóficos y políticos, diríamos que es un modelo de utopía, pero de utopía realizable. ¿Y por qué digo que es un modelo de utopía? Por llegar a conseguir que todas las personas, todos los seres humanos, a partir de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue así, la Revolución Francesa, y la actual Declaración de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, entender que todos lleguen a ser titulares y ejercientes efectivos de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales, económicos y culturales, es una definición utópica, porque significa además que no solamente uno tiene derechos fundamentales en relación a su vida personal y le son respetados y protegidos por los tribunales, sino también tiene los derechos políticos que le convierten en el ser soberano en el ámbito del desarrollo de la vida democrática, y además es titular de todo el conjunto de elementos de derechos económicos, sociales y culturales propios del Estado de Bienestar. Eso es una definición en principio utópica, pero que ha venido a ser realizable, porque en determinados lugares es realizable. Y donde no es realizable, mucha gente le gustaría que fuera realizable. Y lo que nos encontramos muchas veces, al menos eso lo escuché una vez a Fernando Sabater, dice, esta presión de inmigrantes, las personas que quieren saltar, salir de sus países, muchos de ellos, y venir al ámbito, por ejemplo, a Europa, es porque viven en lugares, en países, en estados, donde no existen los derechos de ciudadanía. Y su aspiración, aparte de conseguir un trabajo, es también tener derecho a la vivienda, tener derecho a la salud, tener derecho a la educación, tener derecho a la seguridad, tener derecho, en definitiva, a los elementos más fundamentales y básicos que nosotros entendemos que aquí tenemos garantizados. Por lo tanto, yo creo que también las personas que se plantean emigrar y que quieren venir a Europa y convivir en estas sociedades que han conseguido niveles de desarrollo de aquí, por tanto, es también por esta causa, porque quieren, buscan ciudadanía. Pero la ciudadanía no es una conquista definitiva, son conquistas que se pueden perder. Nosotros en este país, ahora mismo, estamos perdiendo derechos de ciudadanía, en el ámbito social, pues casi todos los días, se pierde algo de ciudadanía. Es decir, la ciudadanía es una conquista progresiva y gradual de derechos que va de la siguiente manera. Bueno, esto lo llamó en un enunciado teórico que luego tendrá o no las verificaciones que tenga en cada país. Pero decía, la conquista de la ciudadanía civil, los derechos a tener un juez, el derecho a la propiedad, todos estos derechos básicos, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad religiosa, matrimonio, etc., etc., estos derechos son derechos civiles de ciudadanía que se conquistan, dice Alorango, en el siglo XVI, XVIII, más o menos, incluso, bueno, en algunos países todavía no son conquistados, pero en fin, en la perspectiva que lo ha planteado el profesor Marzal. La ciudadanía política es un conjunto de conquistas, el derecho a participar, de ser elector, de ser elegido, etc., de asociarse, etc. Estos son conquistas que se producen en el siglo XIX y en el siglo XX. Y finalmente la ciudadanía social es un conjunto de derechos, el derecho a las pensiones, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etc., etc., que son conquistas fundamentales del siglo XX, incluso del siglo XXI. Evidentemente, esto es un desarrollo teórico. En la práctica vemos avances y retrocesos, ausencias y rellenos que van marcando, en todo caso, una línea, diríamos, básica. Yo soy de los que todavía creen en la idea del progreso, no del progreso indefinido, pero sí de una línea básica de progreso en la conquista del ser humano. Y creo que se verifica fundamentalmente en el desarrollo, por lo menos en esta manera de exponerlo, que hizo en su diario el profesor Marzal. A su vez, hay muchas maneras de entender la ciudadanía. Este es el conjunto de derechos que la construye. Luego hay otro conjunto de identificaciones. Hay tres maneras de entender la ciudadanía. El modelo liberal, en el cual lo que se reclama fundamentalmente es yo pido mis derechos, yo exigo mis derechos, que me reconozca el Estado mis derechos, el Estado es posiblemente el adversario de mis derechos. La concepción cívica republicana, que parte de otro planteamiento, es decir, el Estado lo construimos nosotros, el Estado tiene que ser representativo de las conquistas y de la soberanía popular y debemos responsabilizarnos con el Estado y con la sociedad y, por lo tanto, aportar. Hay un elemento de virtud, el deber del ciudadano de participar, el deber de aportar, el deber de intervenir para la mejora de la sociedad. Ese es el concepto cívico republicano, puedo decirlo en términos generales. Y luego hay una concepción, diríamos, más social de la ciudadanía, que es decir, la ciudadanía es este conjunto de derechos, pero si no están los derechos sociales, no hay ciudadanía. La ciudadanía es lo que define definitivamente el conjunto de derechos que podemos aportar. Pues bien, en la actualidad, el derecho de ciudadanía, este conjunto ideal, de definición que he hecho, se encuentra, a su vez, presionado, limitado, influido, condicionado por los debates reales que en este momento existen acerca de lo que se hace allí. ¿Y cuáles son estos elementos que hacen que la cosa sea más complicada y más difícil? Pues hay una serie de elementos que confluyen, influyen sobre lo que podamos entender en la ciudadanía. Lo limitan, lo condicionan o exigen un mayor nivel de precisión, de análisis, como es lo siguiente. Ya los ciudadanos no forman parte, no somos todos iguales desde el punto de vista de nuestras creencias y nuestros códigos éticos. Hay multiplicidad de creencias de códigos éticos, de códigos morales, de códigos culturales y de códigos religiosos. Se acabó ya el uniformismo. Porque, claro, muchas de estas definiciones que hemos visto anteriormente se hacían sobre sociedades muy uniformes. Esto ya se ha acabado. Por eso, y con esto creo que voy entrando en la temática a través de la interculturalidad. La ciudadanía y la globalización. Hoy hay un elemento de convención cívica que, desde luego, no se entendía en tiempos pasados. Antes la ciudadanía eran elementos garantizados en el Estado Nacional. Ahora estamos hablando de garantizar derechos en el ámbito universal. Hablamos de ciudadanía global. Hablamos de ciudadanía con independencia de la pertenencia a un Estado, a una nación. Y luego, finalmente, todo esto nos introducen en el debate sobre nacionalismos, multiculturalismos, interculturalismos, que es mejor el interculturalismo, el multiculturalismo, pero que nosotros estamos en la interculturalidad porque quizás sea el elemento más progresivo y el elemento, diríamos, más integrador y más facilitador realmente de la convivencia entre lo que es diverso. Y podríamos seguir más hablando de nacionalidades, de federalismo y de ciudadanías concéntricas. Nosotros en Europa somos miembros de la Unión Europea. Tenemos elementos de ciudadanía garantizados en el marco de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea está el marco del Estado Español, que nos garantiza otros derechos, luego la comunidad autónoma, luego el municipio. Hay nacionalidades, diríamos, ciudadanías concéntricas, que son derechos que por lo tanto tienen distintos niveles de garantía. Pues bien, la cuestión que hoy podríamos señalar es que a pesar de las apariencias estamos ante un hecho que algunos consideran incontestable, yo participo también de esa creencia. Cada vez más personas aspiran a crecer más derechos de ciudadanía. Yo creo que sea un proceso, mirando la cuestión desde la perspectiva general. Cada vez hay más gente que quiere ejercer derechos de ciudadanía. Y el desarrollo de los procesos de ampliación de sistemas democráticos, que son sistemas de garantía de ciudadanía, tiene un proceso de expansión general. Puede ser que nos encontremos entre un poco ante algún apagón o haya apagones parciales. Pero, que duda cabe, que así como en el año 1940, de 1940 a 1990, hemos pasado, se pasó, de 13 estados que podían ser considerados democráticos de garantías de ciudadanía a 65, y hoy yo creo que pasan de 100. Los estados, los lugares donde teóricamente se garantizan los derechos de ciudadanía. Pero, claro, todo esto a su vez requiere algo que voy a pasar por encima y es que para consolidar tales derechos de ciudadanía es preciso una cultura democrática suficientemente avanzada y consolidada. Este es uno de los problemas que se juega también en el ámbito de la escuela y que se juega en el ámbito de la educación para la ciudadanía. Esta cultura de carácter democrático que en nuestro país desgraciadamente tiene el riesgo de sufrir un retroceso bastante serio como consecuencia del alejamiento del Estado español de las políticas que viene desarrollando el Consejo de Europa acerca de la creación y la inclusión de todos los sistemas educativos de una educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos. Pues bien, volviendo a la cuestión de la interculturalidad. La interculturalidad creo que forma parte del proceso de educación cívica que se tiene que desarrollar en el ámbito escolar como parte de la ampliación y consolidación de la cultura democrática de un país. Pues bien, para realizar esta tarea en la interculturalidad es preciso que se reúnen ciertas condiciones y con esto creo que voy a acabar fundamentalmente el intervirtimiento. Bueno, de acuerdo, usted dice que la interculturalidad es el elemento fundamental que la escuela puede trasladar la idea de ciudadanía según la concepción más avanzada y moderna de ciudadanía de igualdad y de respeto a la diversidad de lo que es diverso pero que tiene la misión de vivir y convivir juntos especialmente en primer lugar en el ámbito específicamente escolar. Es lo que primero nos planteamos. Interculturalidad porque hemos de vivir juntos en el ámbito escolar los que somos diversos. Muy bien, ¿eso cómo es posible? Yo creo que ya en el desarrollo de esta cuestión en un ámbito en un país concreto y en un lugar concreto y en un estado en concreto que estamos hablando en este caso del estado de España. Yo creo que es muy difícil introducir un modelo de educación intercultural si la legislación y la política educativa se orienta fundamentalmente a realizar cometidos de proporcionar simplemente la instrucción necesaria para mejorar la competitividad económica. Claro que sí que nos gustaría todos ser muy competitivos pero hay cosas que no se logran mediante una acción directa de enseñanza de competitividad inmediata. Los sistemas son competitivos por la globalidad por la conjunción de muchos elementos que no había tratado. Si el sistema educativo la escuela la orientamos de una manera digamos pedestre inmediata a los objetivos de la competitividad económica del emprendimiento productivo y mercantil o a la productividad del trabajador y nos olvidamos de una formación integral humana y cívica que además dote a todos los estudiantes de las competencias precisas para desarrollar una vida útil en todos los planes en los que se pueda uno imaginar creo que nos estamos equivocando. La formación de ciudadanos para su realización como persona y ser social y político cultural y económico es una exigencia del sistema de vida democrático lo cual requiere desarrollo de las siguientes actuaciones desde mi punto de vista. La legislación educativa debe plasmar en la escuela valores de ciudadanía conforme a los principios de ciudadanía universal o global y la garantía de los derechos fundamentales proclamados por la propia constitución o la declaración universal de los derechos humanos. Esto es importante el concepto introduzcamos el concepto de ciudadanía universal pero lo tiene que introducir la legislación educativa para que en el ámbito escolar esto se tome en serio y se practique para irnos aproximando a lo que podamos entender como escuela intercultural una política educativa que sea la propia de una sociedad abierta que supere cualquier tentación de monoculturalismo preceptivo y excluyente una sociedad que sea monocultural y que se decida ser exclusivamente monocultural difícilmente formará parte del concepto de sociedad abierta y difícilmente aceptará introducir los elementos propios de una educación intercultural la escuela entendida naturalmente como institución socializadora al servicio de la sociedad de ciudadano de la diversidad de sus necesidades de sus objetivos y de sus problemas esto también naturalmente es imprescindible desde mi punto de vista la escuela como comunidad como comunidad escota antes mencionó Santorio un libro que sacamos hace ya mucho tiempo que se titulaba la escuela pública comunitaria esta estaba basada fundamentalmente en la siguiente idea la escuela pública es aquella que es pública no porque diríamos pertenezca al estado al municipio o al municipio o a quien sea es pública porque tiene la capacidad de cumplir un precepto fundamental que está en nuestra constitución que es el de la gestión democrática donde se dice en el artículo 27 de la constitución que los padres profesores y alumnos participarán en el control y la gestión del centro escolar comunidad escolar efectivamente una comunidad escolar dotada de autonomía que tiene que ser una autonomía fundamentalmente democrática la gobernanza democrática también es otro elemento fundamental porque para aprender democracia para convivir democráticamente y respetando la opinión la naturaleza el concepto y lo que es cada cual naturalmente tiene que existir esta idea de que se aprende practicando aquello que se quiere realmente aprender que es en este caso la participación y luego finalmente diríamos que la garantía del cumplimiento del derecho a la educación sin discriminación alguna por razón de nacionalidad de cultura de clase social y de un género y finalmente creo que es incompatible la escuela intercultural con cualquier proceso de educación diferenciada sabéis que esto ha empezado a hablar suficientemente de la educación diferenciada fundamentalmente por motivo de la reforma que hay educativa actual que pretende amparar o dar cobertura a aquellos centros donde se establece la separación entre niños y niñas a la hora de educar es acabar con la coeducación bien pero la norma que aprobó en su día la UNESCO acerca de la educación diferenciada no se refería solamente a la separación por sexo se refería también a otros motivos de separación concretamente en Europa en algunos países europeos concretamente en los romaníes en determinados países no voy a decir cual se les educa de una manera también diferenciada por razón de procedencia étnica y naturalmente cuando se habla de educación diferenciada se habla de muchas cosas aquí nos hemos centrado en el tema de la separación por sexo pues bien una escuela intercultural es todo contrario a una escuela de educación diferenciada es una escuela de educación integrada y esta escuela es la que puede contribuir finalmente a establecer los auténticos resortes de lucha contra el racismo la xenofobia y la homofobia porque serán los valores los que se vivan en la sociedad como consecuencia de la educación de carácter intercultural que se impacta en cada genio cultural estos son los elementos que a mi juicio definen un marco a partir del cual partiendo de la realidad de los hechos de las propuestas y de los objetivos que nos podamos marcar pueden establecer un terreno de juego para que podamos entendernos y empezar a discutir no habrá mucha diferencia yo me he dejado muchas cosas atrás y muchas cosas las he dicho en trazo grueso pero a partir de aquí pienso que podemos establecer un marco de debate suficiente para empezar a debatir entre nosotros os agradezco mucho la vuestra atención y espero no haber algo que hay tanto más muchas gracias que se ha hablado mucho de los modelos de innovación francés y alemán y etcétera bueno efectivamente fundamentalmente entendíamos que había para simplificar dos modelos el modelo francés republicano de integración de igualdad de derechos más próximo al concepto de interculturalidad quizás y el modelo británico que es el modelo de digamos de segmentos más parecido a lo que era las sociedades medievales cada cual ocupa un espacio físico luego se comercia se sale del barrio a financiar a hacerle los contactos etcétera y eso diríamos serían los dos modelos básicos por los que podíamos orientarlos inicialmente el modelo español es curioso pero en España hasta la fecha no han sometido ninguno de los dos problemas que tienen esos dos modelos el modelo británico el modelo digamos basado en la segregación cada cual está en su sitio aunque luego no contemos hacer negocios y el modelo francés es que bueno todos nos integramos en la escuela de la república en términos de igualdad en España ¿cuál es el modelo? pues mira en la práctica tenemos escuelas donde hay un 80% de inmigrantes de una multitud inmensa de orígenes culturales y nacionalidades donde en principio el éxito escolar diríamos se está logrando de cierta manera tampoco es que una escuela de esas características tenga la peor situación tiene la peor situación desde la perspectiva de integración porque no se produce la integración en términos en que se tiene que producir uno se integra cuando hay una mayoría respecto a la cual hay un referente y tú pues te respetan tus derechos te respetan tu identidad pero al fin y al cabo vives en una situación que es la normal genéricamente de esa sociedad yo creo que en España no sabemos exactamente el modelo que tenemos pero creo que no hay segregación no hay estos problemas que están marcados que hay en otras sociedades yo creo que es un modelo de integración no demasiado definido no demasiado depurado pero que sin embargo está produciendo un efecto hasta ahora de no conflictividad de no choque de no confrontación y algunos nos ponen de ejemplo y nos y nos lo alaban y nos fuera pero yo no sé si se debe a factores que no son específicamente de la propia en fin de la existencia de un modelo que no existe yo de todas maneras creo que la tendencia básica en España sería el modelo más bien el modelo francés seriado pero con más éxito que el que tiene los franceses no sé si me equivoco pero creo que podría ir la cosa por ahí de respeto de las identidades de no conflictividad y al mismo tiempo bueno pues el desarrollo de una acción educativa que tiene un efecto diríamos en términos de éxito escolar razonable ¿no lo hacía? Sí es plantear dos cuestiones es decir por una parte las directivas y recomendaciones de la Unión Europea como la que ha citado la recomendación de 2012 ¿no? del año 2002 donde se apuesta y se promueve que los Estados miembros promuevan esta educación para la ciudadanía en ese sentido también de otras directivas que hablan de la apertura y la interculturalidad y el respeto a la diversidad y sin embargo vemos en el día a día ¿no? cómo se establece además una política a nivel europeo no solamente nacional donde lo que importan son realmente las políticas más que educativas las políticas de autodefensa es decir el frontex famoso lo que importa y lo que produce al final esas grandes tragedias como la que Luz ha recitado o en fin la acanallada que tiene otro nombre de querer machacar a todo el que intente entrar en nuestros terrenos con las confectinas y cochillas y demás y por ejemplo estos estén porque son más visibles a través de los medios pero podemos poner muchos más es decir los CIES por ejemplo las las interpelaciones en la calle a cualquier persona que tenga un aspecto que no sea el que estamos todos acostumbrados al perfil étnico ibérico o europeo todo esto cómo se conjuga con realmente es decir mi pregunta concreta en de ¿qué grado de sinceridad podemos vislumbrar en todas estas recomendaciones de los organismos europeos e incluso también podemos decir españoles bueno yo creo que en el informe que he estado mencionando durante gran parte de mi intervención que es el informe vivir juntos del Consejo de Europa la tengo una preocupación seria y profunda de lo que está ocurriendo en Europa de las amenazas y de los riesgos que existen yo creo que son preocupaciones sinceras y esas preocupaciones sinceras bueno pues vienen a su vez multiplicadas por la situación en la que se encuentra Europa en relación a dos elementos que yo creo que se mencionan muy claramente en el informe por una parte la situación de crisis la situación de erosión de derechos sociales la mayor diferenciación social y eso naturalmente perjudica siempre el más débil es decir todas estas situaciones que se están generando en Europa digamos de dificultad social y económica afecta a los más pobres y entre los más pobres están los inmigrantes para que tal por tanto es una preocupación que yo creo que es sincera y luego pues está el conjunto de tópicos que se ha construido donde fundamentalmente y esto que lo señale en un organismo en el Consejo de Europa es importantísimo que se señale a los inmigrantes como chivos expiatorios de un montón de problemas que no derivan de ellos sino que los padecen ellos igual que los sectores sociales en mayor dificultad social que tengamos en España o en el resto de Europa y convertirlos en chivos expiatorios de desmanes que hayan cometido por ejemplo el sector financiero u otros sectores pues yo creo que también es importante que un organismo como el Consejo de Europa nos señale yo creo que es sincero y la preocupación pues por parte de los gobiernos estará también en función a los valores que se asuman y aquí hemos tenido determinados casos ¿qué ocurre con los inmigrantes no regularizados tienen derecho o no tienen derecho a la asistencia sanitaria? bueno claro si tú partes del principio de ciudadanía universal de igualdad de derechos vivas donde vivas sea de la racionalidad que hay una serie de derechos que son fundamentales que son inarilables y que hay que satisfacerlos pues naturalmente tu política irá en una dirección o irá en otra dirección si más bien crees todo lo contrario que hay que esos derechos se deben garantizar yo pienso que hay un factor sin embargo que es un factor que ya mi juicio juega de otra manera es el tema de la seguridad se ha introducido un factor que antes no existía a la hora de contemplar la relación de un estado en relación con los inmigrantes y este se ha introducido y es muy potente por ejemplo en Estados Unidos y es el tema de la inseguridad y la necesidad según el gobierno americano de dotarse de una serie de instrumentos para que esa seguridad sea realizable y que se impone por encima de cualquier otra consideración en el caso que hemos visto por ejemplo de las escuchas ilegales de la el ocupar el espacio de internet para espiar a todo el mundo etcétera etcétera eso significa una declaración de derechos importantes el pretexto es el terrorismo la inmigración que circula según ellos vinculada a estos elementos de terrorismo o paralela entonces eso forma una mezcolanza realmente peligrosa para mi esto es lo más preocupante que está pasando ahora que todo eso lo asociemos como tú decías al color de la piel de un individuo a la en fin a la procedencia a la religión a la cultura etcétera etcétera por ser una persona distinta y diferente y que no controlamos porque su procedencia no es la misma que la nuestra eso sí que es realmente algo que está introduciendo un factor de envenenamiento progresivo en las relaciones de los países y las relaciones entre los ciudadanos de un país y las personas que vengan de fuera el convertir a todo el mundo en sospechoso es como cuando uno va a viajar en avión y automáticamente eres un sospechoso porque tienes que quitar los zapatos en fin te tienes que desdudar realmente eso es una declaración objetiva de la dignidad humana incalculable pero viene de nuevo todo por lo mismo y es el choque entre una sociedad globalizada donde la gente circula desde luego los capitales circulan a una velocidad de vértigo las personas también circulan pero así como los capitales no se les controla a las personas se las controla mucho y al que pretende ser inmigrante y llega a una sociedad distinta por supuesto tiene una dificultad desayadida al beneficio cada vez que agente diversos riesgos que amenazan los valores en los que descansa el sistema pactado de convivencia europeo que se refleja en la propia existencia de este organismo internacional por ser de Europa y la declaración de derechos humanos en que se sustenta los riesgos y yo creo que lo estamos viendo también aquí la vida cotidiana luego comentaremos alguno del desarrollo de estos riesgos la intolerancia creciente si hay rasgo de intolerancia creciente según el consejo de Europa también lo podemos ver nosotros el apoyo creciente a partidos xenófobos y populistas la creciente discriminación y diferenciación por clase y sectores se está incrementando la desigualdad en las sociedades europeas la existencia de una población de inmigrantes sin documentos de identidad habitualmente carentes de derechos la existencia de sociedades paralelas que se ignoran entre sí y viven al margen o maquinadas en vetos lo que llaman algunos extremismo ilamista o anti-islamista también hay extremismo ilamista y anti-islamista son dos vertientes la perdida o la erosión de libertades democráticas ocasionadas por gobiernos crecientemente autoritarios ahí tenemos el caso de Hungría o diríamos este conjunto de actuaciones limitativas de las libertades que se desarrollan en muchos lugares bajo pretexto de conseguir una mayor seguridad para las poblaciones y finalmente los posibles conflictos algunos ya lo hemos visto entre libertad de religión y libertad de expresión en el caso de las caricaturas famosas de Mahoma o la condena la fatua que condenaron en su día hace ya mucho tiempo a San Marruti bien pues aparte de un un buen número de artículos en publicaciones periódicas en revistas especializadas y también en difusión general y por eso en la programación de este encuentro hemos pensado que sería la persona indicada para abrir el marco del debate por qué esto es lo que debe ser y empezó diciendo que un micrófono a un profesor le invita a hablar pero realmente después de marcar los temas los comentes lo que os pedimos y casi casi esperamos casi esperamos es que toméis la palabra vosotras y toméis la palabra a vosotros para que esto como ha dicho muy bien una de las personas que estaban presentando el encuentro Carmen Navarro que esto sea un espacio dialógico porque si algo tenemos que aprender los que nos dedicamos a la educación es a establecer diálogos entre las personas que nos relacionamos en esta situación educativa lo mismo si eres estudiante que si eres docente que si eres familiar padre, madre o cualquier otro miembro que intervive con esto ya me callo porque como veis ya me empiezo a me empiezo a calentar la boca y no quisiera restar ni un segundo más a un terreno mayoral que es quien tiene la palabra gracias gracias muchas gracias por tu presentación y por las referencias que has hecho de algunos elementos de mi trabajo de mis trabajos anteriores yo si quisiera destacar aparte de la ya lo ha presentado el coordinador de las jornadas la Gobernación de la Gobernación de la Gobernación de la Gobernación y ya sabemos que es el presidente de la asociación Cibes y también de la Liga Española para la Educación y la Cultura Popular yo quisiera aquí presentar más bien al intelectual al hombre que se ha batido en foros sociales y políticos en defensa de valores ciudadanos y sobre todo valores diríamos valores ilustrados entendiendo ilustrados por aquello que pretendía el movimiento de la ilustración y que muchos de ellos no solamente no hemos llegado a alcanzarlos y a verlos sino que incluso estamos empezando a tener el riesgo de perderlos entonces quisiera hablar un poco de la talla intelectual porque es en este sentido en el que se va a dirigir a vosotros pues lo de esta talla damos buena prueba sobre numerosas publicaciones tanto de lecciones de libros siempre sobre temas de ciudadanía también sobre temas de laicidad por ejemplo me gusta destacar la educación pública comunitaria libertad religiosa y laicidad los límites del modelo España desde la intolerancia al laicismo que son tres títulos y los otros muchos que hubiera destacado para no alcanzar las lúneas este informe tiene tres elementos que a mí me llamaron particularmente la atención pero creo que son suficientemente también representativos de lo que cambia esa relación al objeto del informe en primer lugar la preocupación por el incremento de la discriminación y la intolerancia que se que se está extendiendo hoy en muchos países europeos acerca de los inmigrantes incluida la segunda generación de inmigrantes y particularmente los romaníes por gitar otro elemento diríamos de concepción fundamental de lo que se entiende por la dignidad y la persona los derechos de las personas es la identidad según el Consejo de Europa en este informe apunta la idea de que la identidad es un asunto de cada persona que puede elegir libremente su identidad sin que pueda ser obligada por ningún grupo o estado a elegir una identidad con exclusión de otras posibles esto es un pensamiento bastante de fondo bastante diríamos representativo de la concepción política que se fundamenta el Consejo de Europa mismo y lo que llamamos la civilización europea y finalmente las sociedades europeas que deben abordar la necesidad de defender la diversidad y aceptar como ciudadanos a todos los residentes de larga duración y tratarlos en pie de igualdad en cuanto a sus derechos cualquiera que sea su religión su cultura y su origen ético yo creo que son tres bases importantes para abordar lo que quiso decir el Consejo de Europa con este informe según el Consejo de Europa existen en la actualidad yo efectivamente intento establecer una especie de marco a partir del cual podamos encarzar el conjunto de actos ulteriores que tienen estas formadas de aportaciones de esas rondas de talleres porque creo que es importante saber el porqué de las cosas y sobre todo si somos capaces siempre es difícil establecer un marco adecuado para enfocarlas a mí me han pedido que hablen de la historia intercultural ciudadanía activa e inclusión y es lo que voy a intentar hacer mediante una intervención que naturalmente no puede ser de carácter introductorio una pretensión de marco y desde luego con la mayor sencillez y brevedad posible sin aventurarnos en campos diríamos de carácter más complejo pero suficientemente claro para saber el terreno del pueblo donde tenemos que situar nuestro y a ese efecto voy a comentar comentando fundamentalmente el informe que el Consejo de Europa publicó en el año 2011 es decir hace apenas dos años bajo el título vivir juntos combinar libertad y diversidad en Europa del siglo XXI creo que es un informe importante que trata de examinar el ámbito europeo fundamentalmente elaborado por una serie de personalidades procedentes de distintos países del Consejo de Europa repito estoy hablando Consejo de Europa no de Unión Europea donde se analizaron los desafíos que representa fundamentalmente el sufrimiento de la intolerancia y la discriminación en muchas sociedades de salud